Aquí estoy de vuelta en el Rock of Ages y ya que estamos en época navideña parece ser que el juego también se adapta y cambia su ambientación. Está nevando, en el menú principal la roca es un muñeco de nieve y los personajes del juego llevan gorros de papá noel. Antes de continuar voy a cambiar de personaje que no lo hice en los primeros episodios porque ahí abajo pone elige tu personaje para modos de juego especiales o multijugador así que asumí que no servía para el modo historia pero lo he probado y lo que ocurre es que el personaje no cambia, es sísifo porque la historia es sobre él pero la roca sí que podemos cambiarla, por defecto tenemos amigo de sísifo pero también hay calavera, león, dios furioso, roca feliz, puño de piedra, jack o lantern, bola de nieve que no sé si está siempre o es solo por ser época navideña, cubo y fantasma, esas son todas por ahora no sé si igual al pasarme el juego se desbloqueará alguna otra, espero que sí, y me llama la atención mucho el cubo porque no sé cómo va a rodar pero la que más me gusta es el puño de piedra así que de momento es la que voy a elegir y vamos a continuar con el modo historia, me quedé por aquí en el imperio franco, la siguiente sería viena, como podéis ver he recogido las llaves que me faltaban en balaquia y el imperio franco y me he dado cuenta que si las recogemos y salimos de la partida se nos queda guardada y no hace falta que terminemos de nuevo el nivel, igualmente los terminé y durante esa repetición del nivel me di cuenta de un par de cosas, en primer lugar que las manos que hay por el escenario marcándote el camino a veces también te marcan caminos secretos u opcionales que te permiten llegar antes a la puerta del enemigo lo cual está genial y también conseguir llaves y demás y en segundo lugar y más importante me di cuenta de que no estaba enfocando bien la parte defensiva de este juego, no sé por qué yo quería destruir la bola enemiga, quería destruirla completamente y lo ideal es simplemente hacer que vaya más lenta, ralentizarla para que tú puedas llegar antes o bien para que haga menos daño al impactar, también me lo habéis puesto en los comentarios y la verdad es que espero hacerlo de este modo y que la cosa mejore mucho y es precisamente eso, intentar que las defensas estén cerca de mi puerta para que su bola al llegar haga un impacto menor y me haga menos daño y por lo tanto tenga yo más turnos para llegar a su puerta, así que lo haré de ese modo, gracias por los comentarios como siempre y vamos a la siguiente fase que sería Viena, que veremos quién me espera, que no tengo ni idea, de qué podía pasar en Viena en la Edad Media, la muerte jeje 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 pobrecilla, ella solo quiere tener amigos ah, vale, no, es la peste bubónica, la peste negra Que hubo un gran brote en Viena, pero eso fue creo que en 1600, no, la plaga, 1600 y algo, que no es la edad media Y la peste bubónica o peste negra se transmitía por los parásitos que llevaban las ratas De ahí que ha sacado un montón de ratas Vale, por lo poco que se ha visto parece que es un nivel bastante enrevesado, ostras, muy enrevesado Unidades nuevas, mamut, y que más, abanico, bueno Voy a hacer lo que he comentado, poner las defensas lo más cerca posible de mi base Por ejemplo, voy a poner por aquí un montón de torres altas Así a casco porro Y ahora por aquí delante debería poner algo que haga que la bola se despeñe Pero esto ya me queda un poco pequeño Bueno, ya, tal que así, voy a ir La primera bola al menos Y después ya Pondré más defensas y mejores Posiblemente algún mamuto o algo, y ya está Como comenté en los episodios anteriores Mira, estas son las manos de las que hablaba Manos carteles que te indican el camino Intentaré recoger llaves, pero si no me es posible recogerlas todas, no pasa nada Simplemente las recogeré fuera de grabación y ya está Porque la mayoría se ven a simple vista durante la partida No están para nada ocultas En Valaquia creo que era Había una que estaba medio oculta Pero bueno, si te fijas en los carteles de las manos Te indican dónde está Así que sin problema Y seguramente habrá un camino más rápido en este nivel Ostras He saltado y lo he esquivado como he podido Pero eso no me lo sé Así que iré avanzando por donde vea Igualmente la primera bola Yo creo que es más bien para explorar un poco Destruir alguna cosilla y poco más Otra cosa que me habéis puesto en los comentarios Es que saltando posiblemente se hace más daño Al impactar contra la puerta De hecho ya lo intenté Y puede ser que sí No estoy seguro, pero puede ser que sí Wow, atajo me da Otra cosa que me he dado cuenta Es que al saltar sí que te haces daño Pensaba que no, pero sí No mucho, pero algo te haces Vale, creo que le he quitado yo más vida a él que a mí Más o menos hemos llegado a la vez Él un poco antes Ha pasado por aquí Y me ha dejado el hueco perfecto Para que yo ponga aquí un mamut Señalando hacia un lado Por ejemplo así Y otro así No porque me gasta demasiado dinero Voy a poner un bien todo esto Es un amanico Y me quedan 1100 para coger la bola de fuego Igualmente por lo poco que he podido ver Más o menos se suele quitar un tercio de vida 40% Así que al final Yo creo que siempre o casi siempre Hacen falta 3 turnos Y por lo tanto tampoco es tan útil El tema de las bolas Es útil, pero no sé hasta qué punto Podría terminar una fase en 2 bolas Vale, salimos a la vez más o menos A ver si puedo apurar y llegar antes que él Por ejemplo por aquí Creo que puedo bajar Por lo que se ve Espero no despeñarme Vale, sí Está bien Vamos, bola de fuego Y ahora por aquí Ahí he perdido velocidad Pero bueno Lo importante es más que nada al final Mira, aquí están los abanicos estos Cómo los tiene puestos Vale, vale Pues, ostras Pues ya veo cómo es una buena forma de ponerlos En las cuestas Que estén Sí Hacia la zona inclinada Y de ese modo que no pueda subir tan bien Igualmente si voy rápido paso de ellos Pero en esta ocasión me han pillado mal En esa cuestita Y les ha salido bien Y este cañón Y vale, vale Si salto parece ser que más o menos Haciéndolo a tiempo esquivas Y por aquí puedo atajar tal que así Wow Bien, bien, bien He rebotado Él todavía no ha llegado a mi zona He perdido tiempo Pero bueno Se cae, se cae Se cae Nah, qué cabroncete No se cae, eh Lo ha hecho bien Vale, y por aquí Wow Me he pasado, me he pasado Me he pasado Quería hacerlo demasiado bien Y Me cao Wow Digo, cómo me dejas ahí Cabroncete Nada, ya me da que Uff Lo veo mal, eh Lo veo mal Yo voy a hacerle bastante daño Pero No es lo suficiente No Le hago más que a mí Pero él llega antes Es el problema Entonces tengo que poner por aquí Otra zona De defensa mejor que la que tenía Vale Mamute ahí está bien El tema está en que ahora aquí Hay demasiado hueco Entonces Si hago así Tiene que pasar De ese modo Y por aquí voy a poner TNT Así Y así A casco porro Porque ya no me hace falta el dinero Para Para lo demás Y aquí Esto está Cuesta Abajo Tiene que ser cuesta arriba ¿Dónde hay cuesta arriba? Por aquí Bueno Por aquí pongo unos abanicos así Venga Así mismo Vamos Vola Vamos Vamos Tengo que hacerlo toda prisa Vamos 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 Por ahí no creo que me pueda tirar Pero da unas ganas De saltar Por aquí Si se podía bajar ¿No? Sí Así es Vale Me paso tus abanicos Por donde ya sabes Sentirás la ira de mi puño Cuidado con los mamuts Y aquí están los abanicos Malvados Salta Chof Vale No he perdido mucho tiempo Cañón Haz algo tío Que se note tu poderío Ah 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 Kevin lo ha hecho ese disparo Me ha dado justo para Para que tenga demasiado impulso Eso es Disparo si no te da tiempo Y a la siguiente Así que ahora me tiro por aquí Y reboto Así Y ahora cuidado con la curva Vamos allá Se ha caído de nuevo ¿No? Espero que si por lo menos llega Que me da que va a llegar ya No tenga suficiente No puede tener mucha velocidad ahí Tanto como para romper Espero que no Por aquí me tiro así Ah Vale Sí Más o menos Uff Vamos 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 Ah 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 No has podido destruir la puerta Ha salido genial Podría haberlo hecho mucho mejor Pero Ni tan mal He matado a la plaga La he destruido He salvado Viena Bueno No he recogido dos llaves Pero ya las recogeré No pasa nada Megalitos fuera de lugar Vamos a ver El espíritu de la época Ha tomado forma física De dragón, claro Finalmente puedes darle uso A aquel valioso conocimiento De no sé qué De fantasía De los libros de fantasía Novelas o algo así El punto débil del dragón Es el pecho Que rápido ha pasado el texto Vale, pues sí Época medieval Forma de dragón Tiene sentido Una de las criaturas mitológicas Que más me gustan A ver cómo hago yo esto Vale, cuando tira el fuego Levanta el pecho Y no lo puedo dar por detrás Ah, mírale Me da con la cola No sé yo hasta qué punto El punto débil De un dragón Es el pecho En algunos libros Y mitologías Sí, pero Yo creo que es más Débil La junta Que puede tener En los brazos Joder, que lento Ha sido eso En el sobaquillo Y las rodillas Tendrá Punto más débil Yo creo A ver por aquí No, no cuela No No, no cuela Es que el tema está En que si doy vueltas La inercia No me va a dejar Luego entrar A darle en el pecho Y el fuego No sé si duele o no Es listo La verdad es que mola Que haya una batalla Así contra una especie De jefe Toma ¿Eh? Ah Uy, va ¿Qué ha pasado ahí? Que me ha dejado bloqueado Toma Toma combo Majo Para que lleves Ha estado bien Sí Lo del punto débil Con las tiritas Me ha recordado Al Super punch out ¿Cuál punch out Era secas? No sé El típico juego De NES De boxeo No había llaves ¿No? No Vale pues A Trento Vamos A ver que nos espera En Trento Cambio de época O así Zombies Platón y Aristóteles Platón y Aristóteles Han regresado Entre los muertos La edad media Ha terminado Ajá, vale Así que eso fue Lo que definió El cambio de época Cuando Aristóteles y Platón Salieron en plan Zombie Madre mía Con gorros Napideños Y todo De hecho Con los cientos De años Que pasaron Desde que ellos Murieron Hasta que Terminó la edad media Me da que no iban a tener Cuerpos Precisamente Ni siquiera huesos Vamos Vale es un mapa Un poco extraño Totalmente circular Puede ser sencillo Golpear fuerte Pero no lo sé Vamos a ver por aquí Voy a hacer lo mejor Dejando unos huecos Tal que así Gastando todo En esta Primera ocasión Y pasará por un lugar Posiblemente por el medio Y entonces Ahí pongo La segunda línea de defensa Que espero que Sea más efectiva Por ejemplo Mammoth O lo que sea Venga Rápidamente Antes que él Tiene que ser Vale directamente Ya tiene cosillas Ahí esperándome Por aquí puedo pasar Sin miedo A la dinamita esa Y los abanicos No me han hecho Ni reír siquiera La llave me la llevo Y destruye ahí un poco Para recoger Dinerito Igualmente Creo que queda Bastante camino Como para coger Más velocidad Y estoy viendo Que me puedo salir Del camino Así que intentaré Ir por la parte izquierda Por el interior De la curva Vamos Como si de un coche Estratase Vamos, vamos, vamos Eso es Vale, vale Toma Toma moreno Un 35% Más o menos Y él aún no ha llegado Ha pasado por la esquinita Pues mira Que bien me lo dejas Que bien me lo dejas En primer lugar Un mamut Tal que así Y aquí Ah Que el cabrón del mamut Me ocupa todo el espacio Bueno, no pasa nada Aquí te voy a poner viento Para que no te metas por ahí Y por aquí Más viento Y más viento Y no me llega Para la bola de fuego Oh, 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 oh Qué mal Bueno, es igual ¿Me voy a gastar todo? Pues sí Me voy a gastar todo Ya que puedo Eh, eh, qué más Vale, pues Esto Ballesta Pues una ballestita Ahí Y otra ahí Venga, rápido Hay que perder tiempo Salgo antes que él Así que si no lo hago mal Debería llegar también Antes que él No, no Eso no lo toques No lo toques Vale Parece bastante fácil En el nivel Pensaba que iban a ser Cada vez más enrevesados Pero en este caso Es bastante directo Vamos Es más una cuestión de velocidad Que de planificación Y eso Y las llaves incluso Son sencillas de recoger Pero prefiero Venir aquí Así, 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 así Así Bueno No está mal Si hubiera sido de fuego Igual incluso hubiera conseguido Vencerle en dos bolas Ahí viene, ahí viene, ahí viene Toma No Oh, oh, oh Oh, yeah Oh, yeah Eso ha estado bien Ha estado bien ¿Quién da más? ¿Por aquí vas a pasar? Ahí, ahí Mírale Sí que hay parado Muy buena ballesta Tú sí que sabes, eh Tú sí que sabes ¿Cómo que no le ha dado? ¿Cómo que no le ha dado? ¿Chetos tiene o qué? Toma Me ha saltado hasta el ogro Ojo de águila Genial Venga, sí Desde ahí Dale ahí Dale ahí Eso, eso Uy, wow ¿Qué te he pasado? Venga Vamos allá Esta vez Sí que ha estado bien hecho Así funciona mucho mejor Sí Esta técnica Vamos a decir Igualmente creo que también es recomendable Poner un poco de defensa al principio Para quitarle alguna capita De la roca Pero sobre todo Cerca de la base No, no, no Vale Cerca de la base por eso Para Para ralentizarle Y que no te haga nada Las llaves Como siempre digo Ya las recogeré No pasa nada Ignoradlas Y Vale Bueno He perdido un poco de energía Pero igualmente me sobraba muchísima Pobres zombies Ahí estamos Venga Ganaste Trento Terminada A la siguiente L'aguila O l'áquila No sé si es una Q O una G Parece una Q Y por qué no puedo Venir aquí Tengo más de 10 llaves Ah, de aquí voy a aquí No No, no, no Igual tengo que dar así la curva ¿No? Parece que como más niveles Por esta otra zona Ah, esto igual es Es Italia ¿No? Ahora que me fijo Es la típica Sí, es Italia La bota ¿Qué se le llama? L'áquila O El áquila El áquila